Saludos, estimados participantes. Sean bienvenidos a este nuevo módulo titulado Planes de Formación. Recordarles mis redes sociales, mi correo electrónico, mi teléfono si necesitan contactarme. Recordarles las reglas o acuerdos en los que hemos llegado, el respeto, la puntualidad en la entrega de las asignaciones, asistencia a las videoconferencias, etc. Y vamos a ver, este es el cronograma de trabajo de las actividades que vamos a estar realizando en este módulo. Ustedes tienen su foro de expectativas, su foro de dudas, para cualquier cosa, coloquen ahí los comentarios del lugar. Vamos a dividir este módulo en dos temas. El primer tema, contenido de la capacitación y sus objetivos. Y el segundo tema, el proceso de la capacitación. Entonces, tendrán un foro para el tema uno, valorado en 25 puntos. Para el tema dos, tendrán dos actividades. Una actividad en la plataforma tipo examen de 35 puntos y otra actividad que es para elaborar un programa de capacitación de un caso, de una casuística. Y tiene un valor de 40 puntos. Todo eso está en la plataforma ya colocada. El objetivo principal de este módulo es que al finalizar, las personas participantes estén en la capacidad de analizar la importancia de la formación en la empresa, vinculándola con la planeación estratégica de la organización en cuestión de forma sistemática. Y más que analizar la importancia de cuáles son los pasos para la capacitación, saber y manejar el plan de capacitación. Hacer una buena detección, un programa con todos los componentes y factores de realizar el programa de capacitación. El contenido temático, objetivos y contenido de la capacitación. Y ya vamos a ver el proceso de la capacitación que tiene cuatro etapas. Detección de necesidades, el programa de la capacitación, implementación del programa y por último, evaluación de los resultados. Les dejé un foro de conocimientos previos y expectativas para que por favor lo completen. También un foro de dudas para cuando tengan una duda o un comentario puedan expresarse por esa vía. Vamos a ver qué es la capacitación. La capacitación es un acto intencional de proporcionar medios que permitirán el aprendizaje, el cual es un fenómeno que surge como resultado de los esfuerzos de cada individuo. Entonces, vamos a transmitir informaciones, vamos de manera intencional para que haya unos resultados, pero que esos resultados van a depender de cada individuo, de cada educando. El aprendizaje es un cambio de conducta, es decir, que si los conocimientos transmitidos al educando, el educando hace el esfuerzo para que realmente se transforme en un conocimiento, un aprendizaje, va a tener como resultado un cambio de conducta. Y eso es lo que busca la capacitación, cambio de conducta en todos los niveles. Contenido de la capacitación. El contenido de la capacitación puede incluir cuatro formas de cambio de conducta. Y aquí tenemos las cuatro formas. Transmisión de la información. El contenido es el elemento esencial de muchos programas de capacitación. Es decir, la información que se imparte entre los educandos en forma de un conjunto de conocimientos. El contenido es el elemento esencial, principal. ¿Qué es lo que voy a impartir? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo que voy a transmitir? Desarrollo de habilidades. Cuando esa información se transmite y el individuo hace el esfuerzo y lo convierte en un aprendizaje, va a desarrollar habilidades, va a desarrollar destrezas y conocimientos. Específicamente, de lo que está relacionado con su puesto de trabajo. Modificación de actitudes. Se busca generalmente la modificación de actitudes negativas de los trabajadores para convertirlas en otras más favorables. Conceptos. Desarrollar ideas y conceptos que ayudan a las personas a pensar de manera global. Y aquí tenemos ya en una, en otra gráfica, cuál es el contenido de la capacitación. La transmisión de información va a aumentar el conocimiento de las personas. Desarrollo de habilidades va a mejorar esas habilidades y destrezas que se necesitan para una operación o una tarea. Desarrollo de actitudes va a modificar conducta, va a cambiar actitudes negativas por actitudes favorables. ¿Por qué? Porque se le va a enseñar y van a aprender cosas técnicas de su puesto de trabajo. Y desarrollo de conceptos. Van a elevar el nivel de abstracción. Van a poder hacer análisis, pensar, desarrollar ideas. Y por aquí tenemos los objetivos de la capacitación. Hay muchos objetivos y cada empresa debe de establecerse sus propios objetivos. ¿Para qué va a capacitar? Entonces, entre, entre tantos, aquí hay tres. Preparar las personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto. Primero, brindar oportunidades para el desarrollo personal, continuo. Y no solo en sus puestos actuales, sino también para otras funciones más complejas y elevadas. Obviamente que también en los planes de capacitación vamos a estar pensando, vamos a tener visión de futuro y pensando en qué otro puesto pueden estar las personas que tenemos en nuestra empresa. y desarrollarle esas habilidades y capacidades que se requieren para ese otro puesto. Tenemos otro objetivo que es cambiar la actitud de las personas. Sea para crear un clima más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración. Definitivamente, las capacitaciones cambian, las actitudes. El ser humano se encuentra en un clima mucho más favorable, mucho más satisfactorio. Aumenta definitivamente la motivación del trabajador cuando hay capacitaciones, porque ve la vida de otra manera. Y estos son algunos objetivos que tienen la capacitación. Y de igual manera, la capacitación tiene un ciclo, es un proceso. Cubre una secuencia programada de hechos que se pueden visualizar como un proceso continuo, cuyo ciclo se renueva cada vez que se repute. La capacitación es un ciclo y vamos a verlo aquí. Tenemos los insumos, que son los educandos, los recursos. Tenemos el proceso, que es el programa de capacitación y el proceso de aprendizaje. Tenemos un producto cuando el facilitador imparte las clases, los temas. Hay un proceso de aprendizaje y al final hay un producto. Hay un producto porque el educando va a tener más conocimiento, va a tener actitudes diferentes, habilidades diferentes y eficacia organizacional. Y luego de eso viene la evaluación de los resultados, la retroalimentación. ¿Qué tanto conocimiento tuvo en este proceso de aprendizaje? ¿Cuáles habilidades se desarrollaron? Y vuelve otra vez e inicia porque vienen otros temas, otras imparticiones de clases, etcétera. Esto es continuamente. En la empresa tiene que estar este ciclo para el desarrollo de las habilidades, desarrollo de destrezas que son esenciales para las tareas que realiza cada trabajador. Muy bien, tienen en la plataforma tienen un foro que deben responder con dos preguntas. Una que es la capacitación y la otra pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la capacitación? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor contactarme, ya sea por el foro de dudas o via WhatsApp. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega.